¿Verdad? ¿Verdad que ya estamos listingos por acá? Estamos contentos de tener este tipo de visitas en nuestra capital porque eso significa que el resto del país y el mundo, por así decirlo, está también acompañando el desarrollo de nuestra región y saben que también desde afuera se puede aportar con ella. Y fíjense que esta propuesta, como ya lo habían advertido mis colegas, viene de la mano de una universidad de alto prestigio, una de las más importantes de nuestro país, que hoy hace presencia en la capital pandina. Nos referimos a la Universidad Católica Boliviana. Con mucho cariño la canto, como le conocen en otras partes de nuestro país. Y desde Santa Cruz hoy recibimos estas visitas muy especiales. Quiero presentarles a continuación a nuestros invitados, empezando por la doctora Natalia Montellano, quien es directora de la carrera de Biotecnología. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días. Recibirnos hermoso su departamento, su ciudad. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que se puedan llevar una bonita impresión. Y bueno, nosotros nos encargaremos también de eso. También vamos a dar la bienvenida al licenciado José Ibarra, director de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología. ¿Cómo está? Bienvenido. Como está. Muchísimas gracias por el espacio. Y la verdad, estamos muy complacidos de estar acá en la ciudad de Covija, por primera vez como Universidad Católica también. Primera vez. Qué bonito. De verdad que celebramos esa atención que se nos viene dando. Si le puede ceder, por favor, el micrófonito. Voy a saludar también al licenciado Alejandro Cosío, encargado de Relaciones de la Universidad Comunidad Educativa. ¿Está bien? Bienvenido. Universidad Católica Boliviana. Sí, muchas gracias. Sí, evidentemente, tengo ese cargo de establecer la relación de la universidad con toda la obra educativa de las diócesis del oriente. Son siete diócesis. Bueno, estamos acá en este de Pando. Bueno, tenemos River Alta, Reyes, San Ignacio de Velasco, hasta Camiri prácticamente. Estuvimos la semana pasada por allá, por Camiri. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer conocer a la universidad en toda la región del oriente. Y bueno, ahora nos toca a los covijeños. Y hoy día tenemos la atención de los televidentes. Si pudiéramos aprovechar para comentarles qué consiste la oferta académica que se tiene para este 2023 y seguramente también reforcemos 2024 porque se aproxima, ¿no, licenciado? Es así. Te cuento que nosotros ya estamos con la apertura de inscripciones para la gestión 2-2023 en las carreras que estamos ofertando dentro de la ciudad de Santa Cruz. Pero también venimos con una bandeja de oferta de 27 carreras que estamos aperturando para la gestión 1-2024 en la cual estamos invitando a todos los estudiantes bachilleros y a los papás también que puedan apersonarse a una actividad que vamos a desarrollar el día jueves para profundizar todo el tema de información respecto a cada una de las áreas. Y a este equipo se suman 3 directores de carrera más que van a estar en la ciudad de Covija y que vamos a estar dando toda esta información a la población. Será una jornada, me imagino, amplia, didáctica. ¿Cómo propondrán ustedes llegar a los padres con toda esta información? Sí, te cuento que nosotros estamos desde el día domingo acá en la ciudad de Covija y hemos estado visitando ya algunos colegios y algunos colegas también las ciudades aledañas acá a la parte fronteriza y bueno, nos vamos a aglutinar todos el día jueves en la iglesia Nuestra Señora del Pilar para poder dar esta información ya por áreas y por carreras específicamente y vamos haciendo la invitación tanto a los estudiantes como a los papás para que puedan apersonarse el día jueves a partir de las 2 de la tarde. Padre, también posiblemente acompañado de los propios interesados. Exacto, los mismos estudiantes les hemos traído toda la información necesaria para que podamos responder todas las dudas y consultas que se vayan a dar. Ahora doctorita, 27 es harto, pero hoy día podríamos aprovechar a mencionar de repente cuáles son aquellas que usted más o menos supone que va a tener una buena aceptación aquí en nuestra capital, por favor. Bueno, para resumir un poco cuáles son las 27 carreras, estamos en 4 áreas más o menos. La característica de la sede Santa Cruz de la Católica es que tenemos el área de salud súper establecido. Medicina es una de las carreras más antiguas y actualmente tenemos carreras nuevas como psicología, fonaudiología que no están en otras universidades del país, de las católicas. Tenemos kinesiología, que justamente acá está el director, y también odontología que tiene 5 clínicas, o sea que la carrera es súper práctica. Después de ingenierías, tenemos ingenierías clásicas como civil industrial, también tenemos mecatrónica que es un poco más novedosa, y biotecnología, la directora. También tenemos agronegocios que también es una carrera novedosa, y sobre todo en esta parte del país todos deberíamos saber un poco de agronegocios. Y carreras nuevas como software, que es una novedosa porque... No, no, exactamente esa es la diferencia. Que ahora nos estamos concentrando mucho en la parte de programación para poder profundizar. Sabemos que los chicos, ayer nos preguntaban en algunos colegios, estoy haciendo clases en internet. Bueno, esta es la forma académica formal de hacer todas las aplicaciones, programación, que a los chicos les interesa muchísimo el día de hoy. Después en el área más de, digamos, arte y social, está derecho, que es súper clásica, arquitectura. Tenemos los diseños, diseño gráfico, diseño digital, que son nuevas en nuestra sede, pero también ya tienen una carrera con arquitectura de toda la parte de arte, digamos. También tenemos filosofía y letras, que se da a distancia a nivel católica nacional. Y después tenemos la parte de ciencias empresariales, que son las más antiguas de nuestra sede, o sea que están súper establecidas. Pero también tienen algunas ofertas nuevas, como marketing y medios digitales, que justamente este tipo de medios es que necesita mucha gente en esa área. Es cierto, es cierto. Y de repente desde Santa Cruz, ¿cuál es la que, entre las clásicas y las novedosas, las que han tenido mayor acogida en los últimos años? Bueno, biotecnología. Nadie creería, no porque esté acá, pero... Seguro que sí. Pero realmente ha sorprendido a todos, porque una carrera nueva, de hecho es la primera en el país, ahora sé que se están abriendo en otras nacionales, pero ya tenemos muchísimos estudiantes y ya están empezando a salir profesionales, con muy buena percepción de todos los lugares donde van entrando a trabajar, que la preocupación de todos los padres y de todos los chicos cuando van a preguntarnos es, ¿voy a poder tener trabajo? Bueno, les cuento que ni siquiera Bolivia a veces sabe qué trabajos necesita, y la universidad se encarga de hacer un estudio súper profundo antes de abrir una carrera. Así que ustedes ya saben que tiene un ALVAL, que es a nivel nacional también, porque siempre vamos al CUV, así que ustedes confíen en todas las carreras que sacamos, porque tienen un estudio súper largo antes de sacarlas al público. Ahora, por ejemplo, las preguntas que surgirán ahorita desde casa es, ¿qué es biotecnología? Y así, habrán consultas que podamos trasladarlas en este evento que se estará haciendo este jueves, con mayor profundidad, que no queden con las dudas. Incluso habrá, todavía es entendible, ¿no? Estudiantes que no tienen clara la figura, entonces hoy día podrán escuchar de varias carreras simultáneamente en un recorrido. No sé si pudiéramos, por favor, repasar un poco por el prestigio que tiene esta universidad, una historia bastante amplia en nuestro país, en Santa Cruz, también presenta hace muchos años. Sí, en efecto. La Universidad Católica no es un proyecto chiquito que está en Santa Cruz, es un proyecto nacional. Ha sido fundada en 1966 por los obispos de Bolivia. La primera casa ha sido La Paz, luego se ha fundado Cochabamba, ha seguido Santa Cruz, digo, perdón, Tarija, y ahora estamos en Santa Cruz, ¿no? Entonces, de esa manera es que los padres de familia, los estudiantes pueden tener la confianza de que si ingresan a la Universidad Católica, están entrando a un proyecto nacional. Esa es la sensación. Y por supuesto, con el aval de la iglesia, ¿no? Que queremos saludar también al Obispado, a Padre Elías, a Monseñor Cotter, que también nos han echado una mano para poder venir acá. Es la primera vez que estamos viniendo acá, y pues nos sentimos muy contentos porque hemos encontrado una buena recepción. Inclusive ya nos dicen cuándo van a abrir. Por el momento hemos traído las carreras para la posibilidad de que los jóvenes puedan ir a Santa Cruz para ya involucrarse en este gran proyecto que tenemos, ¿no? Pero bueno, nuestro proyecto es abarcar toda la área del oriente del país y estamos en ese sentido, estamos en sintonía con nuestros obispos. Y bueno, ese es el proyecto que venimos a presentar. Nuestro fundamental trabajo es formar profesionales con valores. Valores, eso es lo que nos está faltando ahora, ¿no? Viste usted como ya se menosprecia, digamos, los valores humanos, ¿no? ¿Qué son los valores humanos? Responsabilidad, honestidad, ¿no? Brindar esa posibilidad de otorgar confianza a quien está trabajando como profesional. Hay tantos problemas que surgen de las malas praxis profesionales. Entonces, en ese aspecto es lo que formamos. Y ese es nuestro fuerte. Y los padres de familia, les agradecemos a ellos a los que nos confían, a sus hijos para que salgan bien formados, ¿no? Y con una buena calidad. Entonces, repercute eso, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que presentan sus, digo, los egresados, los profesionales que presentan sus currículums son los primeros en ser llamados en diversas. Y no lo decimos nosotros, sino son lo que ellos mismos nos reportan, ¿no? Entonces, tengan la confianza, padres queridos, padres de familia, de que, o sea, tengan la confianza, padres queridos, que sus hijos van a recibir la mejor formación, se van a involucrar con un proyecto grande. Además, van a tener compañeros que forman una red de gente responsable. Es verdad, es verdad. Conociendo gente que proviene justamente de esta comunidad y vemos que con el pasar de los años se mantiene esa relación, ese nexo e incluso una especie de antecedente, un aval, cuando provenís de una universidad como la católica, que se te abren las puertas automáticamente. Digamos que más bien no llegas y se te cierran, sino que es la Cato y ahí esa referencia. Es incluso internacional, licenciado, ¿no? Sí, nosotros pertenecemos a una red de universidades católicas en más de 30 países del mundo y en 210 universidades con las que compartimos programas, tanto del pre- como del posgrado. Esto nos permite una movilidad estudiantil, sí, segura, con el objetivo de que el estudiante pueda culminar los estudios en otro país, en otra universidad referente a la nuestra o pueda hacer estudios previos antes de titularse, ¿no? Con un reconocimiento a costo cero, incluso desde nuestra universidad, cuando el estudiante se va al exterior y ya trae materias hechas, aprobadas, avanzadas, ¿no? Eso nos permite la internacionalización de nuestros programas, pero también es muy importante mencionar que todo el trabajo y los proyectos académicos que tenemos están avalados por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, al cual la Universidad Católica pertenece. Quiere decir que la potestad de título es al igual que las universidades nacionales públicas, ¿no? Y eso nos abre esas puertas que mencionabas, en el hecho de poder tener un trabajo accesible, el poder ser reconocidos no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es cierto, es una comunidad bastante amplia con diversos beneficios. Y si pudiéramos detenernos un poquito en cuanto a infraestructura, no sé con quién puedo abordarlo, doctora, por favor. Ya nos mencionó laboratorios en alguna de las carreras, ¿las demás tendrán ese tipo de fortalezas? En realidad, actualmente, todas las carreras peleamos siempre, desde que se abren, porque tengan laboratorio, así que no se preocupen por eso. Pero sí lo que teníamos que renovar, porque desde la fundación en Santa Cruz no se renovaba, es las aulas. Entonces, estamos terminando de construir ahora el 15 de julio, se entrega un edificio de más de 14.000 metros cuadrados, o sea que es gigante. El campus nuestro, si no lo conocen en Santa Cruz, son muchas hectáreas, así que no se preocupen, que queda muchísimo verde después de la tremenda construcción. Y de hecho, el proyecto es más grande, esto es el comienzo de un plan maestro que se piensa futuro. O sea que no se preocupen, que vamos a seguir creciendo. Van a inaugurar el edificio prácticamente, si es que empiezan ahora mitad de año, o el próximo año en la universidad, ya sea en pregrado o posgrado. Tenemos un edificio nuevo también, en plena Avenida San Martín, que es la más famosa de Santa Cruz y Cuarto Anillo. Así que estamos con muchas ideas nuevas, estamos, como ustedes ven, estamos innovando con venir acá, así mismo estamos innovando en la universidad, con un edificio nuevo. Los laboratorios también se van a mejorar, porque ahora que tenemos el edificio de aulas, tenemos más espacio para hacer más laboratorios, y ya todos estamos ahí pensando en qué laboratorios los estudiantes son los que requieren más para poder ampliarnos. Muy bien. Serían parte de, bueno, la inauguración oficial, imagínense, si es que toman esa decisión, lo cual podrá suceder. A partir de este jueves, podemos reforzar un poquito la invitación. A qué hora, no sé, con qué preguntas me tengo que ir, si tengo que llevar algún requisito, por favor. Sí, es ideal que puedan asistir para poder resolver todas las dudas. Nosotros vamos a estar en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que se encuentra en la plaza principal acá, de la ciudad de Cobija, desde las 2 de la tarde y media hasta las 6 de la tarde, junto a otros directores. Eso es muy importante mencionarlo. Pero no muchas veces se tiene la posibilidad de contar con el personal adecuado y, de hecho, hablar directamente con el jefe de carrera, el que sabe sobre el área, el que los va a poder orientar y despejar dudas sobre la empleabilidad que tiene cada una de las carreras, cuál es el contenido temático que se lleva, porque a veces uno se deja llevar por el nombre y cuando entra a la carrera, resulta que tenía otras cosas y otros componentes que no contemplaba y, bueno, ahí viene el nivel de deserción. Entonces, es muy importante eso. Nosotros traemos mucha información para poder detallar a los estudiantes, pero también traemos una posibilidad para beca. Entonces, hemos venido a ofertar una beca, la cual se llama Beca Bachiller, que está dirigida también para todos los estudiantes del interior, en la cual vamos a dotar de un porcentaje de descuento para toda la carrera, para aquellos que se presenten y puedan ganar la compulsa en el examen que vamos a dar, ¿no? Ahí está. Para esa beca. Muy bien. Ahí están los detalles. Incluso, hasta puede servirnos como una especie de nexo, consciente de que, o sea, nos cuesta, pero muchas veces los papás hacen el esfuerzo de mandar a sus hijos a estudiar fuera. Pero dentro de esas dificultades está separarnos y no saber dónde van a ir, no saber qué tan accesible será la ubicación del campus. Entonces, tal vez hoy establecer algún nexo, ¿no? Para todo ello. Sí, en efecto, mire, nos preocupamos por los estudiantes. A ver, todos los mejores estudiantes, los que tienen el mejor nivel, tienen beca automática. No les preguntamos, simplemente les damos beca, ¿no? Porque es, claro, hay que reconocer la capacidad intelectual de nuestros estudiantes, ¿no? Y, en fin, también hay posibilidad de que por algún problema que tengan en la familia, tienen alguna dificultad económica, entonces se hace un estudio sociológico, lo solicitan y también se apoya a los estudiantes, ¿no? Las becas de las que acabo de hablar acá, licenciado, también, el 19 de octubre es importante que vayan a dar su examen porque pueden obtener becas de 100%, 75%, 50%. Los hijos de estudiantes formados en la Universidad Católica tienen 10% por toda la carrera, ¿no? Entonces, son esas ventajas que les venimos a ofrecer. Y cierto, es verdad, ¿no? Yo tengo mi hija también, tiene 19 años ya, y lo que usted dice es bien importante, ¿no? Ahora, ¿qué hago con mi hija, no? ¿Dónde la voy a formar? ¿Dónde voy a llevar a mis hijos? Y, claro, viendo, tenemos estudiantes de acá, tenemos de brasileros, tenemos peruanos, ¿no? Tenemos estudiantes argentinos y, claro, queremos agradecer esa confianza, ¿no? Porque la Universidad Católica responde a esas expectativas y, bueno, inclusive, por ejemplo, algunos estudiantes, los becados, algunos no pagan absolutamente nada porque inclusive hasta el transporte gratuito lo tienen de la ciudad, de Santa Cruz al kilómetro 9, tienen buses que son exclusivos para nuestros estudiantes, los llevan desde las 6 y media de la mañana al campus universitario y a media mañana ya empiezan a retornarlos también, ¿no? Algunos porque ya pasan las primeras horas y ya están. Entonces, esa es la confianza que les podemos brindar a los padres de familia que nos otorgan a sus hijos para que puedan ser buenos profesionales, lo que decía el licenciado, que respondan a carreras que respondan a las necesidades de nuestro país. No nos inventamos carreras porque sí, porque es bonito, porque se ve en el internet, no. Se hace, como decía la doctora, se hacen estudios que nos permiten avalar el lanzamiento de una nueva carrera. De esa manera es que ahora estamos con 6 carreras nuevas recientemente lanzadas y bueno, hay todas las ventajas para que nuestros jóvenes reciban la mejor formación profesional. Muchísimas gracias a los tres por esta visita, por la información que hoy se ha resumido pero que usted la podrá conocer con mayor amplitud. Este jueves es una ocasión en la que podremos definir el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, con solo asistir a esta reunión y allá se encargarán de darle todos los datos que hoy día son dudas y más tarde serán, pues, definitivamente una decisión. Muchas gracias.